¡Aquí está el carabuelo! ¡Y gracias a donde vayas! ¡Contigo su voluntad! ¡Basarán jugadores! ¡Y darte los índices! ¡Que se me da la vecina! ¡Que nunca me quente dará! ¡Y si yo voy a la luz de la ciudad! ¡Que no te vayas! 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 ¡Y gracias a donde vayas! ¡Contigo su voluntad! ¡Gracias! 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 ¡Aléjate, aléjate, aléjate!